Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Arrebatando el Reino. Quiero saludarlos desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Vemos al fondo lo que es Manhattan. Bueno, hablando acerca de los avivamientos, hoy queremos hablar de lo que Dios hizo a través de la vida de Charles Finney, un hombre que nació en una ciudad muy cerca a este lugar que se llama Connecticut. En su adolescencia empezó a estudiar la abogacía, era un hombre intelectual y aunque nunca había leído la Biblia porque no era cristiano, en medio de su carrera de abogacía se dio cuenta que cosas que decían las leyes tenían bases bíblicas. Así que él empezó a leer la escritura y se dio cuenta como había palabra de la Biblia, que era lo que también era la base de muchas leyes de esta nación y se interesó mucho por leer la palabra de Dios. Así las cosas, en un tiempo después de oración, de querer tener un encuentro con Dios, nada sucedía. De pronto un día cerró la puerta de su oficina porque quería arrodillarse y orar y dijo me da pena que me vean orando. Y empezó a orar y no pasó nada, hasta que sintió en su corazón, yo siendo un pecador me da vergüenza que otro pecador me mire a mí leyendo la palabra de Dios Todopoderoso y Santo y se sintió tan mal con Dios que dijo, espérate, que vergüenza contigo Dios, no lo voy a hacer, voy a tomar la Biblia y voy a leer y no me importa quien me vea. Así que agarró su Biblia, se fue hacia un jardín, empezó a orar, a aclamar, a pedirle a Dios que se revelara a él y de pronto tuvo una sensación en su corazón donde tenía angustia por su alma, pensaba que posiblemente moría y que algo grave pudiera pasar y irse al infierno y perderse. Empezó a aclamar y a pedirle a Dios que tuviera un encuentro especial con él. Le dijo yo no salgo de aquí hasta que me toques porque me siento con tanta carga, siento tanta angustia en mi alma que me voy a morir, prefiero morirme si tú no tocas mi vida. De repente él tuvo una experiencia donde vio que Jesús se acercaba, sintió literalmente electricidad por su cuerpo, una agonía en su corazón y un clamor, un lloro delante de Dios, que fue convencido del pecado que tenía y de la necesidad tan grande de Dios. En ese momento se levantó muy tocado por el Espíritu Santo, de hecho fue bautizado en el Espíritu Santo y cuando él salió de ese lugar alguien se acercó a hablar y apenas se acercó, era tan fuerte la presencia de Dios en Charles Finley que este hombre empezó a llorar y empezó a decir yo necesito que usted ore por mí, me arrepiento. Literalmente Dios lo cubrió de su presencia. Charles Finley hace parte del segundo gran despertar de los Estados Unidos, especialmente aquí en la ciudad, en el estado de New York. Cuando tiene su encuentro con el Señor, dice que experimentaba como su cuerpo temblaba, que parecía el amor líquido del Señor recorriendo todo su cuerpo. Él es realmente la persona que para mí ha experimentado lo que significa esa presencia y el verdadero nacimiento. En el año de 1832, aquí en Nueva York había tres iglesias y la tercera presbiteriana necesitaba un pastor. Charles empezó a orar y le dijo a un grupo, por favor ayúdeme en orar porque necesito tomar una decisión correcta. Y todos dijeron, no, que te vas a meter a ese lugar, en ese lugar hay mucho problema, esa iglesia no está bien, tú no tienes que ir a ese lugar, búscate otro mejor, más tranquilo, más chévere. Así que él dijo, bueno, estoy de acuerdo. Cuando llegó a su casa, el Señor le dijo, si el lugar estuviera tan bien, no necesitaría yo enviarte a ese lugar. Ven y no tengas temor porque yo voy a estar contigo. Así que se pegó una quebrantada delante de Dios, empezó a orar y le dijo, está bien, yo voy a ir. Él llegó aquí a esa iglesia, una persona de la alta sociedad de aquí de Nueva York, una mujer de mucho dinero, influyente, que llegó y se convirtió. Pero antes de hacerlo, le dijo, me preocupa que la presencia tan grande que hay de Dios y que el avivamiento que se está presentando en este lugar haga que mi vida cambie, porque me gusta mucho la fiestica, dijo la mujer. ¿Y qué voy a hacer con mis reuniones? Además le gustaba tomar. Y él le dijo, mire, necesita tomar una real decisión por Dios. Era tanta la presencia que Charles Finney cargaba que esta mujer no pudo dormir. Al día siguiente dijo, yo necesito que usted ore por mí, se convirtió y empezaron todas las amistades de ella a venir. Médicos, maestros, gente influyente, gente de gobierno empezó a convertirse. Y dice que fue tan grande lo que Dios hizo que sucedieron milagros, sucedieron sanidades, la iglesia donde estaba literalmente se llenó. Su vida de intimidad con Dios era una de las cosas que daba convicción a una de las personas que estaban alrededor de él. Él tenía la capacidad, por causa de la presencia que él cargaba, tenía la capacidad de hacer que las personas alrededor, cuando él les hablara, entraran en un arrepentimiento. Y dice también que cuando él pasaba por las calles, esa misma presencia que él cargaba, tocaba a las personas que estaban alrededor y los llevaba a un arrepentimiento genuino con Dios. En una ocasión llegó un hombre que era el que dirigía la biblioteca y le dice, bueno, yo no creo en Dios y la verdad, quiero que usted me diga, señor Finney, por qué lo que dice la palabra es verdad. Y él le pregunta, Clay, ¿tú crees en Dios? Dijo, sí, claro, yo creo en Dios. Y dice, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú crees en Él, ¿crees que lo has honrado como Dios? ¿Crees que lo has obedecido como Dios? ¿Crees que le has obedecido como Él se lo merece? ¿Has pensado que su palabra es importante? ¿Has hecho lo que Él ha dicho para agradarlo? ¿Piensas en agradarlo? Y el hombre se queda pensando y dice, no, yo no he hecho eso. Dice entonces, ¿por qué yo tengo que decirte más cosas de un Dios si no te interesa? ¿No te interesa guardar la palabra? ¿No te interesa obedecerlo? ¿No te interesa nada? El día que tú quieras obedecer a Dios, conocer a Dios, saber qué ha dicho Él y que tus obras le agraden, ese día te voy a enseñar porque la palabra de Dios es la verdad. Dice que este hombre llegó a su casa y tampoco pudo dormir. Era un hombre muy intelectual, dueño de una librería, pues se había leído todos los libros que tenía a su mano. Y fue tan grande la convicción también de pecado que literalmente llegó. Ese avidamiento se dio aquí en Manhattan en la calle Fulton. Empezaron ahí a orar, reuniones de hombres que venían a mediodía a orar. Y llegó un momento pues que no cabía la gente buscando al Señor en oración. Yo creo que se va a volver a hacer. Le estamos pidiendo al Espíritu Santo, Él lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Cuando Charles Finney entró en una ocasión a una industria, gente que trabajaba cosiendo, dice que había dos personas que estaban hablando acerca del servicio. Y cuando Él literalmente entró, las máquinas se trabaron. El dueño de la empresa dijo, me interesa más la salvación del alma, a que ustedes sigan trabajando. Paren, vamos a buscar de Dios. Y todos ellos fueron salvos. Dice también que en la iglesia donde Él ministraba, las sillas de adelante estaban vacías con el propósito de que solamente aquellas personas que estaban decididas a tener un compromiso con Dios, a arrepentirse y a decir, Señor, yo quiero que Tú me uses. Cuando ellos se levantaban de esas sillas, ya eran personas que habían sido tocadas por el Espíritu Santo, tocadas por la presencia de Dios. Y son así muchos los testimonios que escuchamos de la vida de Charles Finney. Un hombre que se basó en la palabra, un hombre que literalmente cuando la gente lo escuchaba, se convertían, buscaban la ayuda de Dios. Miles de personas fueron salvas y sanas en esta ciudad. La palabra que él dio literalmente era una palabra sana, una palabra limpia, una palabra basada en la Escritura. Se preocupó por tener un instituto bíblico, porque la gente tuviera una teología correcta. Era una persona que en el año de 1830, cuando empezó su ministerio, él no estaba muy de acuerdo con las personas que tenían esclavos para su servicio. Y las opiniones, las oraciones, todo lo que él hizo, impactó también el gobierno, impactó también las leyes. Sabemos que antes de que Jesucristo nuestro Señor regrese, la tierra será llena de la gloria de Dios. Y creemos que habrá un gran avivamiento a nivel mundial. Y en esta ciudad que pudo vivir y experimentar ese avivamiento, que lo vuelva a experimentar, que los pozos se vuelvan a abrir. Hoy nos paramos como intercesores en este lugar para declarar que el Dios que lo hizo, lo vuelve a hacer. Porque dice la palabra de Dios que aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad. Y él también dijo que él avivará su obra en medio de los tiempos. Antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese, habrá un gran avivamiento. Ese avivamiento que hace real la presencia de Dios sobre un territorio, sobre una ciudad, sobre un lugar. Hoy bendecimos la ciudad de Nueva York. Queremos bendecirlos en esta hora aquí de este estado precioso que es Nueva York. Donde llevamos ya aproximadamente 13 años orando por un avivamiento, por un despertar de Dios en este territorio que se nos ha entregado. Ya estamos viendo unas gotas de ese gran aguacero de gloria y de poder. Y doy gracias al Señor por la vida de cada uno de esos hombres y mujeres que Dios ha usado para darnos palabra. Pero creemos, estamos seguros de esto, que los Estados Unidos, especialmente esta área donde Dios nos ha puesto aquí en Nueva York, vamos a ver una gloria sobrenatural. Donde las personas van a venir buscando el rostro del Señor Jesucristo. Donde van a quedar postrados ante la presencia del Señor Jesús. Porque ese es el verdadero avivamiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino de adentro hacia afuera. Hemos estado mucho tiempo aquí en esta ciudad de Nueva York orando, clamando por el pueblo de Israel, orando por la ciudad, clamando por un avivamiento. Padre, lloramos en esta ciudad de Nueva York por ese despertar. Oramos para que cada semilla que se está sembrando, Dios, en oración, en palabra, a lo largo de toda esta zona triestatal, a lo largo de todo este Nueva York, Señor, va a tener respuesta. Que hay un despertar en los que interceden por el avivamiento. Así como en la época de Charles Finney, Señor, hubo intercesores que de día y de noche se consagraron con un gemir, con un espíritu de intercesión que los llevaba a un clamor por salvación. Y tú respondiste, llamamos a los valientes y declaramos que el despertar en cada uno de ellos se posicionan en lugares estratégicos para levantar clamor y oración por toda esta ciudad, por toda esta nación, por las naciones de la tierra. Bien, nos vemos en un próximo programa de Arrebatando el Reino. El Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao. ¡Avanza con fuerza! ¡Con democración! ¡Liberación, sanidad y salvación! ¡Nos violentos no toman por la fuerza!